Siempre año a año tratando de crecer y bueno, sumando mayor cantidad de profes para que el trabajo sea cada vez más individualizado y bueno, salgan la mayor cantidad de chicos para la primera división. Así que este es un nuevo año de crecimiento, gracias a Dios. ¿En cantidad de jugadores hubo dificultades en poder conformar las diferentes categorías o cómo se ha manejado ese número? No, no, ya en juveniles hay un número estable. Gracias a Dios al buen trabajo que vienen haciendo desde infantiles. Llegamos con mucha cantidad. Nosotros siempre hacemos pruebas de jugadores, pero por una cuestión de que los que queremos que se queden, que jueguen, por ahí ya estamos sobrepasados. La mayoría de las categorías juveniles tenemos más de 20 jugadores y juegan 16, hacer una rotación, si bien la sub-13 es formativa, pero bueno, se complica. Pero es gracias al buen trabajo que hay de infantiles. Gracias a Dios ya casi no se hacen incorporaciones. El 100% de los chicos desde su 17 hacia abajo son de la universidad. Son jugadores propios de la universidad, así que estamos tratando de que el material sea genuino y que lleguen a primera división la mayor cantidad de chicos. Precisamente sobre esto, Gabriel, ¿qué le brinda a una institución, en este caso la universidad, poder conformar las divisiones inferiores, las divisiones formativas? Este es el año número 13 que estoy trabajando y lo que ha cambiado, no solo por el tener la cancha propia, bueno, pero están todas las inferiores constituidas, salvo la única que hemos todos los años decidido normal, la promocional, pero es una decisión de nosotros, son muy chicos, preferimos que estén en escuelita, pero no, no, lo que le brindamos es cada vez mayor cantidad de jugadores a primera división. A ver, por ahí vienen algunos de los primeros y dicen, este no hizo inferiores acá, pero siempre se incorporan jugadores, pero gracias a Dios hay un grueso de cantidad que se van sumando a los planteles superiores y si no, si alguien queda en el camino, por lo menos tuvo una buena formación. Comentanos cómo se conforma el staff de juveniles, de profesores de las categorías juveniles aquí en la universidad. Bueno, mira, yo estoy coordinando todo lo que es juveniles, sub-17, sub-15 y sub-13, tengo a Marcos Villemur, él está más abocado a la sub-17 porque participa en el cuerpo técnico de primera, después está Lucas Romero con la parte física y Agustín Pereira y Jerónimo Terráneo están como ayudantes, tanto de la parte física o de la parte técnico-táctica. Y después el entrenador de arquero es Richard Anso, él es un puesto diferente, así que se entrena diferente, ellos tienen un estímulo particular con el profe. Esos son los que hay en juveniles, después hay mucho más en infantil y en primera, pero todo lo que es juveniles somos esos cinco profes.